¿Cómo un joven militar romano llegó a convertirse en emperador y cambiar el curso de la historia, legalizando una religión perseguida y fundando una nueva capital imperial? Descubre la fascinante historia de Constantino I, el Grande, un líder marcado por la ambición, la fe y la leyenda. Constantino, también conocido como Constantino el Grande, nació en Naisus. Actual Nis, Yugoslavia, entre los años 272 d.C. En ese momento, el imperio romano estaba sumido en la crisis del siglo III, con guerras civiles, invasiones y enfermedades. Su padre, Constancio Cloro, era uno de los gobernantes de la tetrarquía, un intento de diocleciano de estabilizar el imperio, distribuyendo el poder entre cuatro líderes. El imperio romano en el que nació Constantino fue un mundo de caos y anarquía. Las guerras civiles, las invasiones y las enfermedades asolaban el imperio hasta tal punto que la época es considerada la crisis del siglo III. El emperador diocleciano trató de poner orden distribuyendo el poder en una tetrarquía de cuatro gobernantes que gobernaría los cuatro barrios del imperio. El padre de Constantino, Constancio I, fue uno de estos gobernantes. Desde su juventud, Constantino demostró un talento excepcional tanto en el campo militar como en el político, sirviendo con distinción bajo el mando de su padre y del legendario emperador diocleciano. Cuando su padre falleció en el año 306 d.C., Constantino fue aclamado emperador por las legiones de Britania y la Galia, dando inicio a una lucha por el control del imperio romano. Sin embargo, su ascenso al trono no estuvo exento de desafíos. Constantino se enfrentó a otros aspirantes que también anhelaban el título imperial, entre ellos Magencio, quien ejercía un férreo control sobre Roma y gran parte de Italia. Esta rivalidad entre los pretendientes al poder imperial se asemejaba a la eterna lucha entre las diferentes facciones del panteón romano, donde los dioses a menudo se enfrentaban por la supremacía. Constantino, consciente de la magnitud del reto que se cernía ante él, se armó con una audacia propia de los héroes de la antigüedad. Mientras Constantino se preparaba para la confrontación final, los rumores y la intriga se extendían por todo el imperio. Los partidarios de Magencio, seguros de su superioridad, desdeñaban la capacidad de Constantino, subestimando su intelecto y su valor. Por otro lado, los seguidores de Constantino, animados por su liderazgo y su promesa de restaurar la grandeza de Roma, se preparaban con fervor para la batalla decisiva. Tras la muerte de su padre, en el año 306 d.C., Constantino fue declarado emperador por los soldados de su padre. Durante los siguientes 18 años, luchó contra los otros tres gobernantes romanos para convertirse en el único emperador. La batalla del puente Milvio, a las afueras de Roma, en el año 312, fue un momento decisivo. Allí, Constantino derrotó a su rival, Magencio, y se convirtió en emperador romano de Occidente. Pero lo más importante fue una revelación que experimentó Constantino antes de la batalla. Según el biógrafo de Constantino, Eusebio, vio una cruz de luz en el cielo con las palabras griegas, con este signo vencerás. Esa noche tuvo un sueño en el que Cristo reforzaba el mensaje. Marcó el símbolo cristiano de la cruz en los escudos de sus soldados y atribuyó su victoria al Dios de los cristianos. La batalla del puente Milvio fue el último combate del conflicto desatado en el verano de 312 entre los emperadores romanos Constantino I y Magencio. Se libró el 28 de octubre de dicho año cerca del puente Milvio, uno de los tantos que posee el río Tíber en Roma. Constantino fue el vencedor de la batalla y emprendió desde entonces el camino que llevaría a la extinción al sistema tetrárquico vigente para convertirse él en el único gobernante del imperio romano. Magencio, en cambio, se ahogó en el Tíber durante el combate. En un claro intento de borrar la memoria de Magencio, la damnatio memoriae, Constantino abolió su legislación y se apropió deliberadamente de sus proyectos de construcción, en particular de la Basílica de Magencio y del Templo de Rómulo, que había sido dedicado al hijo de su rival, Valerio Rómulo. Constantino adoptó una postura conciliadora y no persiguió a los partidarios de Magencio que pertenecían al Senado. Los senadores, a su vez, le concedieron el título del primer nombre y erigieron el arco de triunfo que llevaría su nombre. Según los cronistas del siglo IV, Eusebio de Cesarea y Lactancio, la batalla marcó el comienzo de la conversión de Constantino al cristianismo. Eusebio de Cesarea afirma que Constantino y sus soldados tuvieron una visión del Dios cristiano en la que les prometió la victoria si mostraban el signo del Crismón, las dos primeras letras del nombre de Cristo en griego en sus escudos. El arco de Constantino, levantado para celebrar esta victoria, la atribuye en sus relieves e inscripciones a la intervención divina. El Edicto de Milán, promulgado en el año 313, marcó un hito crucial en la historia del Imperio Romano. Este decreto, emitido por los emperadores romanos Constantino I y Lisinio, puso fin a la persecución de los cristianos y estableció la libertad de culto para todas las religiones en el Imperio. El Edicto de Milán fue una carta de género epistolar y naturaleza jurídica que sentó las bases para la expansión del cristianismo. Aunque la tolerancia ya estaba establecida desde hacía dos años, con el Edicto de Tolerancia de Galerio en 311, el Edicto de Milán amplió esta tolerancia al cristianismo y también incluyó la restitución de los bienes de las iglesias. En ese momento, había cerca de 1.500 sedes episcopales en el Imperio Romano y al menos 5 a 7 millones de habitantes profesaban el cristianismo. Aunque solo un pequeño porcentaje de la población era cristiana, la influencia de esta religión crecería significativamente en las décadas siguientes. Constantino, inspirado por su visión y su profunda conexión con el Dios cristiano, no solo promulgó el Edicto de Milán, sino que también decidió convertirse personalmente al cristianismo, convirtiéndose en el primer soberano romano en abrazar esta fe. Este acto, que resonaba con la mitología de los grandes héroes del pasado, solidificó la posición de Constantino como una figura trascendental en la historia del Imperio Romano y de la civilización occidental. Además de su conversión, Constantino también es conocido por haber refundado la ciudad de Bizancio, ubicada estratégicamente en la península de los Balcanes. La renombró como Constantinopla, Constantinipolis, la ciudad de Constantino, en su honor. Constantinopla se convirtió en la nueva capital del Imperio Romano de Oriente, desempeñando un papel crucial en la consolidación y expansión de la civilización romana. El legado de Constantino se extiende aún más. El primer concilio de Nicea en 325 fue convocado por él en Constantinopla, donde se produjo la declaración del credo de Nicea, esencial para la expansión del cristianismo. Aunque Constantino no se bautizó hasta el final de su vida, su influencia en la historia humana es gigantesca. Él instaló la iglesia en el Imperio y facilitó que el cristianismo se convirtiera en una de las grandes religiones del mundo. Además de dividir el Imperio en las prefecturas de Oriente y Occidente, Constantino emprendió una serie de reformas fundamentales que transformarían la estructura del poder imperial. Consciente de la necesidad de fortalecer la autoridad central, el emperador, se abocó a la tarea de reestructurar el ejército y la administración civil. Una de las decisiones más audaces de Constantino fue la disolución de la Guardia Pretoriana, la fuerza de élite que había sido responsable de numerosos golpes de Estado en el pasado. Esta medida, que evocaba los esfuerzos de los grandes legisladores de la antigüedad por depurar las instituciones, buscaba eliminar un foco potencial de inestabilidad y asegurar la lealtad de las tropas hacia el gobierno imperial. Pero la visión de Constantino iba más allá de la mera reestructuración militar. El emperador también emprendió una reforma de la burocracia imperial con el objetivo de lograr una administración más eficiente y centralizada. Uno de los aspectos clave de esta transformación fue la creación de una nueva clase de funcionarios, la Escuela Palatina, que servirían como administradores y expertos en diversas áreas del gobierno. Estos hombres, elegidos por su competencia y lealtad, se encargarían de gestionar los asuntos del Estado, desde la recaudación de impuestos hasta la implementación de políticas. Así, Constantino sentaba las bases para una administración más sólida y cohesionada, capaz de responder a los desafíos que enfrentaba el imperio en un mundo cada vez más confuso. De esta manera, el emperador se transformaba en un arquitecto de la historia, sentando las bases para una era de estabilidad y prosperidad que habría de perdurar durante siglos. La figura de Constantino Primiener, el Grande, quien falleció en el año 337, ha sido objeto de numerosas leyendas y mitos a lo largo de la historia. Su legado, a la vez duradero, ha trascendido los límites de lo meramente histórico, convirtiéndolo en una figura casi mitológica. Algunas de estas historias lo retratan como un santo cristiano, elegido por Dios para guiar a la Iglesia hacia su triunfo. Según estos relatos, Constantino habría recibido una visión divina antes de la batalla del Puente Milvio, que lo impulsó a adoptar el símbolo de la cruz como estandarte de guerra. Su victoria en esta batalla, atribuida a la intervención celestial, lo habría consagrado como el primer emperador romano en abrazar el cristianismo. Por otro lado, existen también aquellos relatos que presentan a Constantino como un tirano despiadado, dispuesto a utilizar la religión como una herramienta de control y poder. Estos mitos lo acusan de haber perseguido a las religiones paganas y de haber reprimido las herejías dentro de la propia Iglesia cristiana, demostrando una supuesta sed de dominio y un desdén por la diversidad religiosa. Esta separación entre la realidad histórica y la mitología en torno a la figura de Constantino sigue siendo un tema de debate entre historiadores y estudiosos. Algunos intentan desentrañar la verdad detrás de las leyendas, mientras que otros se fascinan con la forma en que la memoria colectiva ha transformado al hombre en un símbolo de proporciones casi épicas. Lo que es innegable es que Constantino dejó una huella indeleble en la historia del imperio romano y en el surgimiento del cristianismo como religión dominante en Occidente. Su papel en la legalización del cristianismo, la fundación de Constantinopla y la consolidación del poder imperial han conferido a su figura una relevancia que trasciende las fronteras del tiempo. La estatua colosal de Constantino, que alguna vez dominó la Basílica Nova de Roma, ahora se encuentra en fragmentos dispersos por varios museos. ¿Qué simboliza la fragmentación de esta estatua colosal para el legado de Constantino I el Grande? Este video ha sido creado para mitología. Esperamos que hayan disfrutado este viaje a través de la vida y el legado de este fascinante emperador romano. ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!